Se acerca y le damos el aplauso respectivo para nuestro amigo Matías Camarena Kuntur, 5 años de edad y toca la batería ¿Cuánto? 7 años Perfecto, lo queremos, por favor A ver, van un ratito porque me cuentan Ven Matías, todavía vamos a conversar Para comenzar no hay donde sentarte Así que todavía vamos a alisar la batería Ven aquí, ven aquí A ver Matías Me pongo aquí a tu talla A ver Matías, Camarena Kuntur Cuéntame González, ¿quién me ha puesto Matías Camarena Kuntur acá? A ver, ¿cuáles son tus dos nombres o un nombre? Matías Leandro Matías Leandro ¿Y el apellido paterno, por favor? Camarena González Ya te confundí, ya casi dices Kuntur Camarena González, muy bien Entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿Desde recién nacido? ¿Desde la barriguita? ¿Ya tocabas la batería? ¿Tocabas como la mamá un combo así, la pancita, la barriguita? Cuéntame, ¿cómo te nació? ¿Por qué te gusta tocar la batería? ¿Por qué te gusta tocar el instrumento musical, la percusión, la batería? Bueno, pues a mí me gustó la batería desde cuatro años Cuatro años, hace mucho tiempo Ha pasado bastante tiempo Muy bien ¿Y qué te gusta tocar? ¿Cómo te nació que estabas en tu casa? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba tocar la batería? Llegabas a tu casa y tocabas la puerta Decías como, no sé, que tocaba la barriguita de la mamá Cuéntame, ¿cómo te gustó la batería? En casa el papá escucha música, la mamá canta La abuelita, algún primo, alguna familia musical Cuéntame ¿O solo tú eres el artista de la casa? Yo solo ¿Tú solo eres la estrella de la casa? Sí Nadie toca nada Tu papá toca la puerta, nada más El team Nada más Perfecto Vamos a detallar un ratito Muy bien Me avisan mis amigos Mis amigos, por favor Sí Matías Eres un niño ¿De cuántos años? Siete, ¿no? Siete Acá me han puesto mal todo No importa La cosa que ya estás acá para entrar Entonces el aplauso para Matías De cariño, ¿cómo te dice Matías? Mati Mati, nada más Indinitivo Mati Perfecto Mati, ¿vas a ser un solo Inspirado En un grupo, un artista ¿Alguna canción? ¿O nada más vas a improvisar? Solamente voy a tocar un tema ¿Cuál tema? Música ligera, Soda Stereo ¡Wow! Entonces Entonces, en memoria De Gustavo Cerati La triología de rock, Soda Stereo Pero en la batería Va a estar nuestro amigo Mati Matías Ahí están sus baquetas Perfecto Estos palitos Para tocar la batería Se llaman baquetas ¿Verdad? No, pásenlo No son para comer ¿No? ¿Dónde es para comer chifo? ¿Eso? ¿No? Perfecto Maestro ¿Ya estamos listos? Maestro Matías Usted mismo es Festival Musical Mírame con amor Gracias a Pau Gracias a Municipalidad de Lima La Gerencia De Desarrollo Social Muy bien Vamos Matías Sorpréndenos Monitor ¿Cómo toca la batería? Ahora peor Ahora son la peor Es como Monitor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Y yo desperté que yo te soñaba Porque tú que no acabas de ser despedida Porque tú que no acabas de ser despedida Porque tú que nunca sorprendes Y yo te soñaba de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, duro! ¡Rúpela! ¡Ya está pagando el soltería! ¡Rúpela! ¿Qué tal Fuga? ¿Qué tal Fuga? El solito es el mismo, ¿sabes que se llama Fuga? Yo quisiera perder ¡Bien, Mati! Tira, tira la batera, regala Dios le cae a su bola Venga, Mati, venga, maestro Felicitaciones, Matías Matías, te presento a mi amiga Angie Está soltera, por si acaso Muy bien Angicita, rogerazo Del mismo tamaño Por ahí van, por ahí van Oye, qué capo, un aplauso fuerte Un aplauso para Mati Con cariño, Mati Tienes siete años, ¿sabes corrección? No tengo cinco Tengo siete, por si acaso No estoy grande Muy bien, tranquilo Gracias, Mati Por estar con nosotros Siempre con Soda Stereo ¿Qué otros grupos más? ¿Qué otras agrupaciones te gusta escuchar? ¿Siempre rock? ¿A mí en pop? Rock Rock, nada más Soda Stereo, ¿qué más? Soda Stereo Kiss Kiss Sue me muero Rock and roll toda la noche Rock and roll toda la noche Ah, dice Perfecto Pasadita, trate un ciclo Dando rating Dando rating Oxígeno Oxígeno Perfecto Mati, ¿vas a tocar más? ¿O aquí ya terminó tu participación? Aquí ya terminó mi participación Perfecto El cheque a gerencia ¿Aquí lo pongo? ¿Al nombre tu local nomás? ¿O a tu nombre? A mi nombre Perfecto El aplauso para Matías Grande Matías, gracias Hay que acompañarlo Se puede caer Gracias Muy bien Bueno Angie, te cuento que son